Como vas a mostrar y te debo de cuidar Así dice la Biblia que te debo de amar Como Cristo a la iglesia que por ella se entregó Para santificarme así quiero ser yo Pa' decirte que te amo no tengo que esperar Un día determinado a una fecha especial Como a mi propio cuerpo te voy a alimentar En todos los sentidos aun en lo espiritual Mi amor Dios te bendiga Me has hecho muy feliz en esta vida Jesús te doy las gracias Por ser ya de mi hogar Gracias mil gracias Aunque débil parecen más eso no es verdad Porque en pruebas y luchas y en toda adversidad Cual valiente guerrero defiende con valor Lo que te pertenece no temes al dolor Pero encima de todo tienes algo especial Eres mujer virtuosa y temes al Jehová Sobrepasas a mucha si se trata de amor A tu esposa y tus hijos y al núcleo familiar Mi amor Dios te bendiga Me has hecho muy feliz en esta vida Jesús Te doy las gracias Por ser ya de mi hogar Gracias, mis gracias